Amén, hermano. No aplaudas si no es a Dios, hermano, porque tus aplausos, la verdad, no los recibes. Ahora sí me di cuenta de que estoy... A la goma con tus aplausos. Vamos a ver Génesis 18, del 16 al 33, cuando Abraham intercede por Sodoma. ¿Por qué razón intercedió por Sodoma, hermano? Porque estaba ahí su sobrino. Porque estaba ahí su sobrino, exactamente. Ahora, si no hubiera estado su sobrino Lot, ¿no hubiera intercedido? También. También, hermano, porque no pidió directamente por Lot. Dijo, si hubieran 50 justos, se fue muy alto, ¿verdad? De 50 bajó a 10. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son las justas? De entrada no hay, pero con Yeshua empezamos a caminar en juicio y en justicia. Ya estás en Génesis 18, vimos la semana pasada cuando se separaron Lot y su tío Abraham, ¿verdad? Abraham y Lot se separaron. Había contienda entre sus pastores, había contienda entre sus pastores de los rebaños. Y ahora, hermano, ya Lot se había separado. Ya había empezado a poner su campamento y sus negocios en toda la llanura hasta llegar a Sodoma. Y en ese inter, en el capítulo 18, Abraham recibió la gran promesa, Abraham y Sara. Ok, pedimos a los que hablan mucho que mejor no hablen mucho. ¿Aquí vamos a crecer o vamos a tronar? ¿No hay más? Ok, hermano. Porque no es correcto que lleguemos tarde y luego luego a platicar, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano, platica con Dios. ¿Quieres una catarsis con Dios? Vamos a ver entonces la intercesión que hace Abraham por la ciudad de Sodoma. Porque ahí también estaba su sobrino, pero ya vimos que aunque no hubiese estado, pues, hermano, él hubiera hecho. Como tú y yo estamos intercediendo, ¿verdad? ¿Por quién? Pues que no tienes tú el ministerio de la intercesión, ¿no es parte del ministerio de la iglesia? Así es, hermano. Pero nosotros sabemos que hay cainitas. Entonces, no pedimos por toda la raza humana. Pedimos por todos los escogidos y escogidas, ¿sale? Ok, hermano. Y vamos a ver entonces otro aspecto, la confianza que recibe Abraham para hablar con Dios. Porque no es cualquier diálogo, hermano. Y necesitamos en un momento dado tener este atrevimiento santo, digámoslo así, para hablar con Dios sin llegar, ¿verdad?, al abuso o a faltarle la confianza, ¿verdad? Por eso es importante leer este pasaje de la Biblia, cuando Abraham intercede por Lot. Así es, hermano. Básicamente por Sodoma. Y, pues, tú sabes que, hermano, en el capítulo 18, Abraham había recibido a tres ángeles, ¿verdad?, que le fueron a avisar que nacería un hijo suyo. Por eso sabemos que Sara se rió y sabemos que uno de esos tres varones era Yeshua, ¿verdad? Ok, hermano. Vamos a ver entonces qué pasó después de este anunciamiento que le dieron los tres varones, con la salvedad de que uno de ellos era el Señor. Tú lo puedes ver por los versículos 2 y 3 del 18. Nosotros lo vamos a agarrar desde el 16, ¿sale? ¿Por qué nos compete esto? Porque tú y yo estamos intercediendo también la iglesia entera. Es uno de sus ministerios. Y, bueno, al final de cuentas, Yeshua es el gran intercesor, ¿verdad?, frente al Padre. Pero no porque el Padre sea mayor, ¿verdad? Así es. Por eso Yeshua dijo, todo lo que pidieras en mi nombre. Porque Yeshua es el Padre. No dijo todo lo que pidieras en el nombre de mi Padre. Todo lo que pidieras en mi nombre. Aguas, hermano. Porque es muy fácil caer en el arrianismo. Ok, vamos a ver. Y los varones, estos varones a los que se refiere este versículo, son estos tres ángeles que te decía, fueron a visitar y a anunciar a Abraham el nacimiento de Isaac. Y uno de ellos era Yeshua. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ya queda claro que todo este mundo es Sodoma, ¿verdad? Por eso es que va a ser transformado este mundo. No puedo decir destruido, porque destruido no será. Pero transformado, remocionado, sí. Así, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No puede, ¿verdad, hermano? Así como el Señor nos ha revelado prácticamente todo. Hasta con detalles. ¿Tú sabes el plan de Dios? O eres ajeno, no sabes. Todo hijo y toda hija de Dios debe de saber los planes de Dios. Los planes que Dios tiene para esta tierra. Para que también, hermano, pues no quedemos confundidos como mucha gente que no sabe que verdaderamente los reyes, los presidentes, los jueces, todo está puesto por Dios. Y que todo obedece al propósito y al plan de Dios. Así estamos tranquilos. Y si no, no. Entonces, dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué se disponía a hacer? Destruir Sodoma y Gomorra. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, esta promesa viene de Génesis 12, confirmada en el 15. ¿Cuál era la promesa? Así es que a través de él, más bien por medio del Mesías, porque Yeshua vino por medio de, o del linaje de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra con esta salvedad. Todos los escogidos de las naciones, ¿verdad? Ok, hermano. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, aclaramos, todos los escogidos, ¿eh? Aquí no dice nada de los Cainitas, pero esto lo sabemos por revelación, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios. Acá está el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Bueno, dice, yo sé que Abraham va a mandar a su casa, pero ¿esto es real? ¿Podemos mandar a nuestros hijos y a nuestra casa a que adoren a Dios? No. ¿No? Puedes dar la orden, pero nadie te va a hacer caso, porque Dios no es a la fuerza. Tú, como padre de familia y madre, pues debes de inculcar a tus hijos en la disciplina de Dios hasta donde sea posible, hablarles, pero ¿de ahí a mandar? No. La prueba es que no todos los hijos de Abraham obedecieron. Así es, hermano. Ok, que mandará a que guarden el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Pues Dios mismo, ¿verdad, hermano? Haciendo justicia y juicio. Acá está lo nuestro, que es hacer justicia y juicio. Vivir en juicio contra el pecado. ¿No te lo había dicho? Sí, hermano. Llevo diez años aquí por la gracia diciéndote lo mismo. Que si no hacemos juicio, no le agradamos a Dios. Mira, hermano. Una persona que dice yo soy buena, ya es monstruosa. Es un monstruo por las cosas que habla. Una persona que presume, una persona que se banalorea. Todo eso es monstruosidad para Dios, no para el mundo. Para el mundo la monstruosidad es ser un violador, un asesino, un narcotraficante. Para Dios es otra cosa. Así es de que aguas con tus palabras, hermano. Ok, entonces, haciendo justicia y juicio, esto no tiene nada que ver con dar ofrendas y diezmos, ¿verdad? No, no es justicia. Así es, eso no es justicia, claro que no. Para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. También le había dicho que su pueblo bajaría a Egipto y que serían ahí esclavos. Está en el capítulo 15, tú lo puedes revisar. Porque tiene secuencia, hermano. Toda la saga de Abraham, desde el 12 hasta el 25. Tienes que conocer la historia para que puedas aprender revelación también, hermano. Entonces, el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Entonces, velo hoy, ¿eh? Porque el pecado hoy está creciendo más y más. Y cuando llegue al colmo, lo mismo que pasó con Sodoma. Cuando llegó al colmo, la maldad, pues, hermano, Dios impartió su justicia, su juicio. Ya no falta mucho. Ya no falta mucho. Así es, creemos que ya no falta mucho. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y así es, si no crecemos en santidad, vamos a crecer más y más en pecado. Más en orgullo, más en soberbia, más en codicia, más en fornicación. Descenderé ahora, es un decir, ¿verdad? Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Ves la ironía? ¿Qué, Dios no sabe? Dios sabe todo. Entonces, el versículo 21 es totalmente irónico. Dios no necesita bajar para darse cuenta, ni para saber. Él lo sabe todo. Es omnisciente, es omnipresente, es omnisapiente. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero solo dos. Fíjate, ¿cuántos llegaron a Sodoma? Está en el capítulo 19. Dos. Llegaron dos, no tres. Volvemos a lo mismo. Uno de ellos era Jesús. Si tú vas al capítulo 19, dice que llegaron dos ángeles, no tres ángeles. Sin embargo, en el versículo 2 del 18, dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí, tres varones. Solo dos llegaron a Sodoma. Porque uno de ellos era Yeshua. Y se quedó hablando con Abraham. Fíjate. Versículo 22. Se apartaron de allí los varones, porque ya estaba, ¿verdad? Declarado el juicio contra Sodoma y Gomorra. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué querían hacer con ellos? Sodomizarlos, los querían violar, claro que sí, hermano. Pero Abraham estaba aún delante de Dios. Abraham estaba aún delante de Dios. ¿Estás delante de Dios? ¿Estás delante de Dios? ¿Estás en temor? Ok, hermano. Y se acercó Abraham y dijo, aquí empieza el diálogo entre Abraham y Jesús. Claro que sí, porque para nosotros Yeshua es Dios. Claro que sí. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Es capaz Dios de destruir el trigo y la cizaña por igual? No. No. Ok, hermano. Entonces, tenemos que profundizar quiénes son los justos, quiénes son los impíos. De entrada, todos somos impíos. Ok, hay que volver a nacer para volver a llegar a vivir en santidad, hermano. Ok. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, dice Abraham. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y ya sabía Dios, porque él sabe todo, pero Abraham no lo sabía. Abraham pensaba que a lo mejor habría 50 justos. Dios, en realidad no había ni uno. Ni siquiera se podía decir eso de Lot. Pero entonces, ¿por qué salvó al otro? Claro que sí, hermano. Era un escogido. Perfecto, hermano. Lejos de ti el hacer tal, ¿verdad? Dios es justo. ¿Cómo va a dar igual al que está caminando en juicio y en justicia a la persona que está haciendo pecado? ¿Paga igual? ¿Le va igual a una persona que hace juicio a una persona que no hace juicio? No, no, hermano. Las personas que viven en juicio siempre les va bien. No importa que estén en grandes pruebas. Siempre les va bien. Las personas que hacen juicio no andan quejándose, no andan juzgando a los demás, no se dejan llevar por la ira porque tienen poder para someter este tipo de expresiones demoníacas. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿sí? Entonces, si haces injusticia, ¿por qué te extrañas de que un día te vaya mal o que de repente te vaya mal? Sencillo, ¿verdad? Ahora, es que yo pensé, es que yo creí, hermano, no es lo que tú creas, no es lo que yo crea, es lo que Dios dice. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Agarra una Biblia, empieza a estudiar, empieza, hermano, a escudriñar las Escrituras y vas a saber cómo piensa Dios porque Él no piensa como nosotros. De hecho, nosotros, hermano, pensamos totalmente distinto a Dios. Distinto, contrario. Claro que sí, hermano. Así es, sin Dios somos opositores por el espíritu de rebeldía. Entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Dios es amor, ¿eh? ¿Vives en su amor? Ya no buscas el amor de una mujer o de un hombre, ¿verdad? Nadie contesta. Yo creo que sí siguen buscando amor de hombre, ámame, qué miseria, qué patético. Cásate con Dios primero, hermano, y luego, luego vemos. Nunca vas a poderle serle fiel a tu esposo o a tu esposa. Ok, hermano. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, hermano. Dios le dio a Abraham esta fe para hablar, para interceder. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Pero mira, hace juicio, aunque soy polvo y ceniza, y malvado, y escoria, él lo sabía. Y era el hombre con más cercanía a Dios de toda la tierra en su generación. Así es, hermano, precisamente porque había ese nivel de juicio en esta alma. Quizá faltarán 50 justos, perdón, quizá faltarán de 50 justos 5, o sea, 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré, no destruiré por amor a los 40. Pero Abraham necesitaba todavía conocer que, hermano, no hay uno. No hay uno. Ok, hermano. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Bueno, pero Dios no es enojón, ¿verdad? No. O tú lo concibes como enojón. No. Estarías perdido realmente si crees que Dios es enojón. Pero doblemente perdido si se te olvida que es justicia. Así es. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Dios quiere que hablemos, ¿verdad, hermano? Él nos va a enseñar a hablar, de hecho. He aquí, fíjate, dijo, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, ok, no lo haré si hallare allí 30 personas justas. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán allí 20. Y, ¿qué contestó Dios? Consecuente, hermano, no lo haré, no la destruiré por amor a los 20. Y todavía habrá, hermano, que no lo podía creer la condescendencia de Dios y su necedad también. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abram. Y Abram volvió a su lugar. Y al final, ¿cuál fue, hermano? ¿Se hallaron 10? No se halló a ni uno, hermano. Solamente Lot y sus hijas y su esposa. La esposa no salió, como muchos que salen, pero no salen. Ok, hermano, ¿qué aprendemos de esto, hermano y hermana? Que Dios es misericordioso, que tenemos que estar intercediendo, pidiendo. Ok, porque este tipo de oraciones, hermano, son muy agradables a Dios. Abram no estaba pidiendo nada para él, estaba pidiendo por los demás. No solamente dijo, oye, Dios, mira, ahí está mi sobrino y su esposa, sálvalos y destruya a los demás. No, pide por todos. Pero aprendió grande cosa, ¿verdad? No lo haré. Ok, hermano.